Pues sí, Mayito, entonces a pedirle permiso aquí a Sandra por... ¿Vas a comer primero o no? Por favor. ¿Para qué? ¿Para pedir la mano? Para pedir la mano de la hija de la Sandra. Ah, va, está bien. Está bien. No tengas pena, está Sandra. ¿Ya hay marimbais? Ah, es que don Julio quiere tocar marimba para Jimmy, para la pedida. Ah, ese es su sueño de él. Ahora ya no, porque ahora ya no dice. Si Julio quiere marimba para el casamiento. Ah, o quiere marimba para cuando sea el casamiento, eso quiere usted, marimba. No sé, a ver qué fecha pone para casarse. Sí. Para el casamiento, pues, es cierto. Es que marimba es... ¿Y cómo toca la marimba, Julio? Enséñale ahí a su primo cómo toca la marimba. ¿Cómo toca la marimba? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace con las manos, más o menos? ¿Cómo mueve a las manos? ¿Cómo le haría para tocar la marimba? ¿Más o menos? Sí. Ah. O le toco yo la marimba. Mide el marito que su primo... Es fácil, eh. Su primo dice que puede tocar tango, cumbia, boleros, corridos. ¿Qué le parece? Espilas, ¿va? ¿Todo eso puede tocar él? Eso sabe él. Sí, espilas. Te quedó moco dos, te llevaste tres cincuenta. No. No será la vida. Miren qué rica la salsa que hizo, sangre también. Sabrosa. ¿Qué manda, mijo? Sí, me lo dio. ¿El que sale es suyo? No. ¿Qué le digo que sale a él? Míra. Qué rico el cilantro, el caldo. A mí como me gusta, hasta me lo como cuando está bien tiernito. El caldo es... No está tan tierno, güey. Mientras tiene el caldo de res, el caldo de pollo. Pero hoy todo subió. Está carito. De primero, dos ramas de esas me dan por cinco quetzales en tanto. Pero ahora está todo más caro, ¿no? Está bajando ya abajo un poquito. Miren, qué rico se miran, miren. Ah, por dos. Me dan así allá. Sabroso, ¿eh? Está sabroso. Ah, vamos ahí a hacerle una entrevista ahí a William. ¿Vos estás de acuerdo con la pedida de la mano de tu hermana? Sí, ¿verdad? Ajá. Ah, está bueno. Pero solo que no sea muy enojado, Julio. Ajá. Ah, vale. Está bueno. Está bien, ahí está, mira. Se anda preparando, pues estamos ahí en los preparativos de la pedida. Entonces está haciendo ahorita el almuerzo, mira. Ah, es bueno. Esa que le pregunte al John. Ah, ¿qué dice don Julio, Maí? ¿Cuándo va a ser el número que también de tu hermana? Ah, eso va a ser entre unos días, don Julio, porque ya vio que... Está bien, como sea. Exacto. Cuesta, ¿verdad? Porque ya vio que usted se da cuenta, pues, de que todo es dinero, va. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, vaya, para eso, pues. Bueno, ya. Ya tampoco, pero no es ahorita, o sea, ya no. Eso es día sábado. Ya no están comiendo. Bien, 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 ya, ya puedes comer. Pues aquí estamos, miren. Y aquí estamos. Pues aquí miren, estamos ya con lo de la pedida, miren. Aquí estamos, a las órdenes. Ahí está la caja de comentarios. Ahí está la campanita. Pues aquí estamos, miren. Pues tampoco por estar discapacitado, quiere ganas, señores. Es difícil porque... Por eso la otra vez no me pudieron dar trabajo porque metí la papelería y al final no... Y ahí me acercaste, me pegaste. Y crees que hay un montón de veces que es que les necesita. Lo que pasa es que a veces no te pongo atención. Oh, quítame, aquí no se va a comer la hamaca. Ya sé de qué lado están a sentar, ¿sabes? Allá está el de mayo. Ale, mayo. Mayo para este lado, ese? Aquí, aquí de este lado Aquí, aquí Ahí ya vuelve Ahí tiene No se la mierda Es de ahí Tiene el suyo Ahí pueden servirse agua ¿Cómo que no voy a servir? No está viendo que ahí está Ya no quiero comer ya nada Esto hay que poner a la cuña Votó dos veces Votó el agua y dos veces Votó el pollo Sí, se le cae en las manos a don Julio Se le cae Si es demasiado Hay que tener mucha con él Sí, es algo difícil Hay que tener mucha paciencia ¿Usted quiere agua roja? De la cal, de cualquiera ¿Usted sí puede tomar aquí, va? Ahí, si quiere más Ahí me avisa ¿Qué viene a comer? ¿En dónde ahí? ¿Aquí? ¿A qué lado? ¿No hay un banco? Pues yo no está Ni pica el tomate, creo yo Y le eché un pollo de chile ¿Y los que le llevé también lo he hecho? ¿Ya no se va a pegar? Ahí está tierno pues Se puso toda la carne porque le eché naranja agria Ah, por la naranja agria ¿Estás ahí, mujer? Cerca ¿Qué más cabal? ¿De este para que te vayas? Aquí está Ahí hay agua ¿Qué le interesa o qué le interesa, mujer? De las que te saco tus tortillas, saco ¿Y qué? Lo he hecho en la boca también Es que Ahí está ¿Cuántos minutos te llevó? ¿Qué le da para comer tostado? Y ahí viene el desgraciado ¿Ves? Le siguen como ella le da Exacto Aquí todos le damos a los gatitos La Demi, yo Aquí conviviendo con familia, miren No se le quita eso Se restan en la brasa Pero no hay brasa Casi ya Ya ni hay brasa Dale un poquito, codito Yo le digo Aquí a Le digo yo Me votó dos veces Su primo, fíjese Mayito Que su primo me votó dos veces El El pollo Y dos veces votó el agua No sé si porque ya no mira No sé Pero votó dos veces la comida Va don Julio Que ese día se le resbaló dos veces la comida Votó el pollo dos veces También votó el agua Ajá No, miren Y una vez Puse comida al yate Y le puse comida a él Y viene el señor Atarantado a dar a la comida El día No, miren No, miren No, miren No hay que llegar a ese extremo A los huele No, mucha Gracias por ver el video.